Hoy no me llamó ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó Estoy pendiente del teléfono y no Esto me empieza a preocupar ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión Hay un misterio que le apresa el corazón Y no la deja respirar Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro Tengo la boca reseca y estoy sin aliento No, no, equivocado no es aquí señor Hay una lágrima sobre el teléfono Sobre mi corazón Hoy no me llamó Y es como una visión Un fantasma en mi habitación Sobre el teléfono Gira mi corazón En un mundo sin sol Malherido de amor Necesito escuchar su voz Con los ojos muy abiertos Me sorprende la mañana Y el desorden de mi cuarto Es menor que el de mi alma Hay amor Hay amor Hay amor Sobre el teléfono Sobre el teléfono Sobre el teléfono Gira mi corazón En un mundo sin sol Malherido de amor Necesito escuchar su voz Amor Amor Música Gracias por ver el video